Bueno, estás en tu casa, estás acá en el club, llega ya lo fuerte de la temporada, se viene el debut en muy poquitos días, ¿cómo te llega a vos también? Sí, bueno, en principio sí estoy feliz, estoy contento de estar de nuevo en el gol que me crié futbolísticamente y con parte a lo que viene, ansioso, normal de mí, soy una persona muy ansiosa, pero bueno, trato de mantener la cabeza fría y no pensar tanto. ¿Cómo te recibió el grupo? Recién hablábamos con Mayola y decíamos, bueno, ahora está Damián, está Román, llegás como si fueses nuevo, pero a su vez seguramente le explicarás a los refuerzos que es Morón. Bueno, ya se fueron empapando un poco, ya se fueron empapando, hay gente que ya hace muchos años que está, como Emiliano, como Cristian, está mi hermano, está Damián, hay muchos jugadores, está Gerardo, jugadores que ya salieron, hay muchos pibes también que saben y se empapan un poco de lo que es el mundo Morón y de a poco ir mostrándoles o buscar en realidad todos juntos la unión de un equipo en el cual buscar objetivos que son y ya están a la vista de que vamos en busca de la gloria. ¿Con qué club te encontraste? No solo en cuanto a la infraestructura, sino también en cuanto a lo futbolístico. No, no, bien, con una idea que ya viene sostenida en el tiempo, que ha dado grandes logros y entonces la intención es creer en este cuerpo técnico que nos va dejando día a día cada cosa para que ir agarrando y agarrando forma en el equipo. De aquel Román Martínez que se fue muy joven, ¿qué diferencias ves vos, en vos mismo, digamos, como jugador y con tanto tiempo que ha pasado? Bueno, diferencia, las arrugas, hoy pienso más, hoy estoy mucho más tranquilo, hoy quizás mi manera al fútbol de antes, mi manera cambió, antes era más gambeteador, hoy no soy tan gambeteador, hoy mi juego es mucho más simple, jugar a la misma cantidad de toques posible, es la intención, pero bueno, trato de, pero siempre con la misma intención, tratar de hacer jugar al equipo, esa es la que me ha catalogado, lo que me llevó a jugar en primera y lo que hasta el día de hoy lo creo poder hacer. Se te nota maduro y lo mismo, lo que vos decís desde el juego es un halo de madurez. ¿En otro momento es difícil por ahí tomar la decisión de volver al equipo si no estás así de maduro con las cosas tan claras? No, a ver, uno sabe las condiciones, yo soy el primero en autocriticarme, soy muy autocrítico conmigo, yo, yo, a mí me gusta exigirme, me gustan los desafíos, recién hablaba con la colega de estudios, yo no vine a retirarme, yo siempre dije, cuando voy a volver a morir, pero voy a volver bien a retirarme, pero yo hoy no vine a retirarme, hoy vine por un sueño, por un deseo, por un desafío, por un proyecto que tiene el club, jugar con mi hermano para mí es, o va a ser, todavía porque no se hizo, va a ser algo hermoso, vestir la camiseta en el cual queremos, que amamos, que nos criamos, entonces para la familia, para nuestros amigos, para nosotros mismos, darnos ese gusto y que eso sea para nosotros, que nos quede por vida más que nada, pero también que sea el tratar de lograr algo juntos. ¿Cómo llega el equipo en lo futbolístico a este partido tan importante que es la Copa Argentina, pero sin perdón de vista también la B Nacional que comienza dentro de algún tiempo? Sí, sí, nuestro objetivo es la B Nacional, está claro, lo que pasa es que Morón viene haciendo grandes partidos en la Copa Argentina, dejando a muchos equipos de primera división en el camino, y hace que obviamente uno se ilusione, la gente se ilusione. A nosotros, nosotros llegamos bien, hicimos una pretemporada muy fuerte, quizás no tuvimos muchos amistosos, esa es la gran desventaja que podemos llegar a tener, pero creo que tenemos un grupo de jugadores con experiencia, mezclado con jóvenes, con inteligencia, creo que podemos suplir eso.